Habana, hielo, limón, coca-cota Tómate en Habana, ponte a bailar Tómate este rico, coca-cota Goza a tus amigos, todos a bailar Fiesta de la Habana, coca-cota Habana, hielo, limón, coca-cota Habana, hielo, limón, coca-cota Rojo y coca-cola, tramo nacional Tómate en Habana, ponte a tu mamita Fiesta de la Habana, baila sin parar Con el nuevo reino, vamos a bailar A la izquierda, a la derecha Para abajo, para arriba A la izquierda, a la derecha Para abajo, para arriba Oye, esto es un fenómeno, caballero Cuba, Cuba Oye, esto es una mecánica distinta Habana, hielo, limón, coca-cota Comandije, comí, vamos a explotar The next, this we want